El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando... Me encanta cuando Mónica empieza cantando. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos una vez más con ustedes, saludando a quienes se conectan ahí, los que están solos en su casa y sobre todo a los que están en manada, viendo este programa, los que ven en familia, paso a paso, con abuelos incluidos, con vecinos, con hermanos, con tíos, los que estén ahí frente a la pantalla de su televisor, viendo nuestro paso a paso aquí, para seguir tejiendo hogares con la colaboración de ustedes, con esa complicidad maravillosa que nos da el amor de familia. ¿Qué más, Mónica? Hola, Leola, ¿todos bien? Contenta de saber que están ustedes allá y que yo no estoy cantando sola, porque estoy segura que los coros que hay detrás de esas cámaras son bien ruidosos y contundentes y que no me dejan a mí aquí desentonándome sola, porque eso es lo que hago. Muchas gracias por estar ahí. De verdad que es para nosotros un gusto saber que todos los días se conectan con la misma intención que nosotros, seguir aprendiendo para tejer hogares de la mejor manera posible. Puede que no nos las sepamos todas, que no hayamos dado todavía con la herramienta que nos funciona, pero hay que seguir en la búsqueda, ensayo, error, y seguir aprendiendo porque ese es el camino que nos van mostrando los hijos, un camino lleno de aprendizajes constantes y nuestra misión como padres es tener esta mente bien abierta para pillarnoslas todas y poderles ofrecer un poco más de lo que ellos todos los días nos piden y nos exigen, que es bastante. Así es, Moni. Decía al inicio del programa que ahora estuvieran en manada, porque nuestro tema de hoy se llama así, manada emocionalmente inteligente. Hoy hablaremos de la inteligencia emocional, que yo todavía tendré que preguntarle a nuestra experta que eso de inteligencia emocional, Moni, realmente, ¿cómo funciona? Eso es pensar con el corazón, amar con el cerebro, ¿cómo se revuelve ahí la cosa? Pues yo creo que es por fin encontrar el método que nos permita poner en sincronía el cerebro y el corazón. Ah, eso me gusta, está bonito, porque además muchas veces cuando hablamos de inteligencia emocional nos remitimos como solo a calmar las rabias, a aprender a regular el estrés, lo que llamamos como emociones negativas, ¿cierto?, que no disfrutamos, pero la inteligencia emocional está para ponerla al servicio de todo, de todo lo que sentimos, de todo lo que vivimos a diario, nosotros en nuestra intimidad, como personas, con nuestras parejas, y por supuesto con nuestros hijos. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten qué piensan, qué saben, qué inquietudes les despierta la inteligencia emocional, y sobre todo en manada. En manada, eso es muy importante, que nosotros como padres podamos y tengamos las herramientas necesarias para conducirlos por el camino de la inteligencia emocional, pero si nosotros emocionalmente no estamos dispuestos, conectados y presentes, pues va a ser muy difícil lograr que nuestros hijos desarrollen una inteligencia emocional, que yo no sé si Leo lo comparte conmigo, pero yo siento que a las generaciones anteriores, no a todas, pero en su gran mayoría, les hace mucha falta la inteligencia emocional. Se nota un gran vacío en ellos, obviamente porque el tema se ha empezado a hablar en los últimos años, se nota un gran vacío enorme en la resolución de conflictos, en la toma de decisiones, en las competencias incluso que han desarrollado, el tema de la comunicación, cómo se preparaban para las profesiones, que hoy el mundo está demandando y que seguirá cada vez demandando más gente y personas emocionalmente preparadas para responder tal vez a los requisitos de X o Y cargo, incluso del mundo ahora tan dominado por la tecnología. Se habla mucho de que los niños que hoy en día no tengan una educación emocional acertada, pues estarán condenados al fracaso en un futuro, porque es lo que hoy el mundo está exigiendo. A mí me gustan mucho estos temas porque después de ver un programa como el que tenemos hoy, uno siempre queda con esa inquietud, hay que cambiar cosas, hay que revisar muchas cosas de nuestra vida, de nuestra familia, pero a veces nos resistimos al cambio. Leo, vamos a ver un video bastante impactante, quizá esto algunos años, si nos impacta hoy en día, quizá algunos años o algunas de las generaciones de las que estoy hablando puedan impactarse todavía más que nosotros, pero la inteligencia emocional yo creo que le apunta a eso, a que todos hagamos clic en algún momento, despertemos de los estereotipos, de las conductas, de por donde nos lleva el mundo, la sociedad, de esto tiene que ser así, porque es así y punto. Y nos invita tal vez a cuestionarnos si realmente somos felices haciendo lo que hacemos o por qué lo hacemos, si somos felices siendo quien somos o por qué estamos siendo de esta manera. Mejor dicho, este video es una muestra impresionante de inteligencia emocional y ya volvemos. Hermosísimo mensaje, los cambios son duros, pero son muy bonitos. No advertimos del pañuelo y yo volví a llorar acá. Sí, sí, no, pero eso se vale sorprender de vez en cuando, siempre avisándoles que saquen pañuelos, no sorpresa hoy. La experta viene hoy a hablar de educación emocional, inteligencia emocional y estaba diciendo, me toca, o sea, a todos nos toca ese video. Y justamente para evitar que los hijos les pasen los años sin saber quiénes son, cuáles son sus gustos, qué es lo que los apasiona, puedan lograr un trabajo en el que no se sientan trabajando, pues estamos a tiempo de hablar de estos temas como lo hacemos hoy. De una vez, aquí está Nuestra Vida Real. A Nuestra Vida Real llegan Gloria Miranda. Gloria, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Leonardo. Gloria Miranda, administradora de empresas y mamá de Miguel Ángel Gómez. Miguel Ángel, ¿cómo vas? Bien. Bien, bien, bien. Ya veo que es artista, ya me soplaron que es violinista, o sea, que tenemos... Yo veo un dibujo y una camisa con el mismo dibujo y creo que para allá vamos, ¿cierto? ¿Cómo empezó toda esta historia de ustedes con el tema de la educación emocional? ¿Cómo llegaron a conectar con el tema? ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó? Porque a veces los errores o los problemas son oportunidades de aprendizaje, a veces no siempre. Y en esta vez, ¿cuál fue esa molestia o ese inconveniente? Bueno, Mónica, yo pienso que a nosotras las mamás solas, como es el caso nuestro, en mi casa, en mi cargo de la educación completamente de Miguel Ángel, nos toca buscar herramientas muy claras en el medio y las que no nos toca inventarlas definitivamente. Entonces, una de las maneras más fáciles que yo consideré era tener un proyecto de vida en el que él tuviera la posibilidad de identificarse por pasión y con gusto. Consideré importante que la educación no solamente tenía que partir del colegio, sino también de casa y en ese acompañamiento. Entonces, ahí nació como esa necesidad de identificar otras alternativas o variables que le pudieran a él identificar qué era lo que iba a hacer con su vida. ¿Hubo algo que hizo clic? No, ya es el momento, necesito ayuda. Yo pienso que el clic lo sentí en el momento en que me quedé sola. Esa parte es importante porque yo dije, bueno, estoy sola, tengo que enfrentarme a un mundo, a un mundo que va cambiando permanentemente, a un mundo que tiene una cantidad de retos, de condiciones completamente diferentes a las que nosotros nos tuvimos que enfrentar como jóvenes. Entonces, yo tenía también que evolucionar en ese sentido. ¿Eso pasó hace cuánto? ¿Tenía cuántos años? Hace siete años. Siete años. Pero, Gloria, contame la verdad. Como mamá, ¿en qué momento fuiste consciente o descubriste de inteligencia emocional? Porque para todos, aunque ahora escuchamos mucho hablar de ese tema, es un tema relativamente nuevo. Pues yo recuerdo de haber oído hablar a mi papá y mamá de inteligencia emocional o que mis abuelitos les hablaron a ellos de inteligencia emocional nunca. Yo pienso que hablar de un momento especial es un poquito difícil desde la perspectiva de que uno tiene que preparar a los hijos para lo que se venga. Y cuando a uno le ha tocado formarse solo e identificar de que los golpes de la vida también duelen, entonces uno dice, venga, yo quiero identificar cómo voy a preparar a mi hijo en ese sentido, en esas emociones, en el manejo de toda esa responsabilidad para que se enfrente a un mundo que no es nada fácil. Pero esa búsqueda es de por sí una decisión muy inteligentemente, emocionalmente acertada. Pues el poder reconocerlo, el poder asumirlo y decir necesito herramientas, ya es una decisión bastante avanzada en estos términos. Yo pienso que uno identificar en qué momento pasa de un lado a otro es difícil, es más bien irse adaptando a lo que las condiciones de vida le van dando a uno. Con esa claridad que tuviste en su momento, no importa, yo dije ahora no todos, pero la gran mayoría de esas generaciones adultas carecen, carecemos incluso, me incluyo, de esa gran habilidad, de esta inteligencia emocional de la que hoy tanto se habla. Cuando ya tuviste esa claridad y dijiste, bueno, vamos a buscar, ¿qué pasó? Bueno, dentro de las alternativas que busqué en el medio, necesitaba fortalecer no solamente su educación formal, sino también la vivencial, la que le llenara ese sentido de la responsabilidad, que le permitiera expresar sus emociones y esa es la razón por la que entonces dijimos, bueno, entonces busquemos cosas como artes, como el deporte, como la música y cuando menos pensamos él dijo, yo quiero empezar a identificar estas otras alternativas y lo metimos a clase de música, a clase de natación, a clase de karate. ¿Cuáles eran tus gustos en ese momento, Miguel? ¿No sabías muy bien? No, la verdad no, no sabía muy bien, pero, o sea, la música me llamó mucho la atención y... Y dijiste, mamá, quiero tocar algún instrumento, entremos a clase, o sea, tú mismo fuiste como pidiendo pita. Sí, porque de hecho un día fuimos a un concierto porque ella me dijo, ven, vamos a ver el concierto de unos muchachos que son así músicos tan jóvenes también, entonces yo le dije que sí, ah, bueno. Y allá nos encontramos con Lucas, que es un violista y que en ese momento era el más menor de todo, de toda la orquesta, de toda la orquesta. Entonces, yo en ese momento yo dije... Yo lo escuché, yo lo escuché, Fábio. Es lo que yo quiero hacer porque sí, desde este... Me enamoraste de una vez de ese instrumento, empezaste de una vez con el violín. Sí, pero cuando le preguntamos al final, él me dijo que era una viola y yo a mí me parecía que... Muy grande. No, no tanto por el tamaño, pero, sino que es que me da que el violín puede expresar como unos sentimientos más alegres. Sí. La viola por el tono tal vez es un poco más melancólica. O sea, además el violín... La que sabe música, pero sí. Pero te de rato, el violín es más protagonista. Correcto. La viola siempre está ahí como acompañadita en segundo plano. Como haciéndole el eco. Más o menos, más o menos. Miguel Ángel, pero, ¿qué ha significado para ti, Miguel Ángel? Porque es que empezaste el violín a los cuatro años, el violín es tal vez de los instrumentos más exigentes para que a uno le suene bien un violín a Ave María si tiene que estudiar. Bueno, hoy se van a llevar el primer regaño porque yo no me olvidé. A la prueba nos tiene que traer. Nos comprometemos traerlo, pero yo creo que sí un pequeño recital. Claro. Miguel, ahora sí, respóndele a Leo, yo no sé si lo dejé terminar, pero es que tenía que regañar. No, pero está bien. ¿Qué ha significado para ti el aprender a estudiar violín, a tocar violín? Porque es que estás muy joven. ¿Qué sientes cuando lo tocas? ¿Qué pasa cuando tocas violín? O sea, siento una alegría muy fuerte porque es que es algo que no todos saben apreciar. Muchos prefieren estar en un televisor viendo fútbol, por ejemplo, y yo dije, no, yo no quiero jugar fútbol. ¿Por qué? porque yo nunca le vi sentido a perseguir una pelota, es que yo lo veía, siempre lo he visto como eso. Toma nota. Perseguir una... Esto es de los míos, esto es de los míos. No, era el arco del violín que era el arco de fútbol, sí, ¿o qué? Figue, y... ¿Pero qué pasa dentro de ti cuando lo tocas? Me siento muy feliz, muy feliz, muy tranquilo, me relajo. ¿Y te has sentido juzgado por eso de que no persigas los arcos de fútbol si no el violín? Sí, la presencia. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, a ver, este año teníamos que elegir el representante del grupo y yo me postulé y éramos tres, uno jugaba fútbol, la otra no jugaba, yo no jugaba, ¿quién ganó? ¿El futbolero? Ajá, correcto. ¿No le llevaste una serenata, el salón ahí como para conquistarlos? Debí haber hecho eso. Yo caigo rendida, bueno, debí haber hecho eso. Debí haber hecho eso. Miguel, ¿y cómo defiendes ese gusto, cómo has hecho para no dejarte llevar por esos juicios que en los niños sobre todo son bien evidentes, los adultos a veces desarrollamos como cierta coraza y sí, nos afectan, pero, bueno, y eso con la edad uno lo va ganando, pero cuando uno está niño se deja afectar muy fácilmente. La verdad es que no, no les presto mucha atención. Tú vas y te desquitar ya con el violín. Para mí ya es normal porque, pues, muy pocos, como decía, muy pocos valoran el hecho como de algo diferente a lo que la gente está acostumbrado. Por ejemplo, el violín, que es algo muy diferente a lo que la gente está acostumbrado, que es, a ver, 90 minutos, un partido. ¿Qué sueñas tú cuando seas grande si piensas en el violín? ¿Quieres estar dónde? ¿O qué te has soñado? ¿Qué te has imaginado? ¿Con dónde te quisieras formar? Pues, ¿dónde me quisiera formar? Ese sí, no sé, pero lo que sí sé es que por el momento no lo quiero dejar y... Aquí, ahora, por ahora, esto es lo que te gusta. ¿Sí? Pero cuando estés como primer violín de una orquesta, no sé, de la de Berlín, de la de Londres, aquí, ¿te acordás de nosotros y nos mandás fotos? Sí, más o menos así. A eso sí va a ser un paparazzi. Sí, sí, sí. Cuando nos mandes fotos. Migue, me imagino que tienes una rutina y una disciplina, ¿cuántas veces haces? ¿Dónde está estudiando violín? En la orquesta sinfónica de Antioquia. Ah, bueno, está pues en unas supermanos, además. Pero además de esa disciplina y de ese hábito y de esa rutina que exige, pues, el aprender a tocar un instrumento, no solo el aprenderlo, el dominarlo, el ejecutarlo limpio, bueno y bonito, ¿hay momentos en los que te provoque espontáneamente hacerlo? Cuando te sientes, no sé, estresado, triste, muchas tareas, aburrido, porque eligieron al del fútbol y no al del violín o cosas así. No, por cosas así, ¿qué? Porque eligieron al del fútbol y no a mí. No, eso pasa, sí. Ya habrá otra oportunidad, pero sí, muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, que empiezo a practicar es porque estoy aburrido o porque he tenido alguna pelea, alguna discusión, entonces, para ya tranquilizarme, voy al violín. Voy necesitando dos violines en mi casa, le cuento a Leonardo. o para que le doy como violín prestado, o qué? No, 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 no. Bueno, me encanta la manera en que hablas, te expresa, sin duda, tiene mucho que ver con tu formación y eso es lo que queremos comunicar, pero qué tienes en la mano, cuál es la relación con esa camiseta, no sé, pues ya ahondaremos en el tema ahorita con la experta, pero cuéntanos tu experiencia. Pues a ver, esta es la plantilla ya totalmente, yo la sostengo acá y tú me vas a explicar. Ya termina que, ahí se puede apreciar que fue hace dos años. Es un dibujo hecho por ti, un diseño hecho por ti. La plantilla es una camiseta que es la que tienes puesta. Exacto. ¿Y por qué un dragón? Porque, pues, para mí, representa poder y libertad. poder porque en muchos libros y películas se les tiene visto como que, pues, como que aparece un dragón y un náquete así. Sí, exacto. Son aguerridos, son fuertes. Sí, que ya se acabó, ya. Y libertad porque es se muestra una criatura mitológica muy grande y aún y por sus alas siempre puede estar volando de una manera muy fluida, muy normal. Entonces, es... Acá dice que esta plantilla es de Cookie Look. Correcto. Es que ya vamos a hablar de eso que es. Pues, tiene mucho que ver con nuestra experta. Pero, ¿cómo llegaron a Cookie Look? Bueno, la experta nos contacta y nos llama a experimentar, a formar parte de su proyecto y la idea era que el niño tuviera la posibilidad de expresar lo que le gustara, lo que más le apasionara dentro de las artes gráficas y bueno, entonces, nos dimos a la tarea de acompañarlo en el proceso y la pintura y posteriormente ella hace la impresión de lo que ellos dibujan y hoy su muñeco preferido lo puede portar a todo lugar. No hay manera de lavarla, no de la quitar. Casi, casi. De hecho, está hecha de tal forma que no le pasa nada cuando se lavar. No, yo digo es porque como no te la quitas, no hay cuando lavar. Miguel, muchísimas gracias por estar acá juntos por la invitación. Esta experiencia tan bonita, bueno, que se ve reflejada sin duda en la entrevista en la que perdiste todo protagonismo, perdón. Pero, pues, claro, lo que queremos en nuestros hijos, que sean emocionalmente inteligentes y que hagan lo que les gusta y tengan el poder para decidir qué es lo que les gusta, que es un poco temas que tienen mucho que ver con lo que hemos tratado últimamente aquí con unos súper expertos que le apuntan al autoconocimiento y ese arte de conocerse uno mismo sí que es bien difícil, pues esto de la educación emocional allá le apunta. Muchas gracias por estar acá, felicitaciones. Muchas gracias, Mónica. Miguel Ángel, felicitaciones. Gracias. Nos vamos luego al corte. Sí, no, ya por allá lo veremos. Sí, con la frase. Nos vamos con la frase y ya volvemos con nuestra experta. Nuestra frase dice, al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Por eso la importancia de cultivar a nuestros hijos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Juan Esteban, Juan Esteban, María Fernanda y Sara ahí conectados con Paso a Paso están en nuestro Mámaras y recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv y compartimos esos momentos chéveres con nuestros pequeños. Nos vamos de una vez con nuestra experta que ya está aquí en Paso a Paso. Pasamos de una Gloria a otra Gloria. Gloria Alvarado. Gloria, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Un gusto tenerte con nosotros. Gloria Alvarado, fundadora de Kukilu, pero además tutora pedagógica y sinergóloga. Apuesto que muchos no saben que es sinergóloga. Pues ya vamos a saber qué es. Y además, mamá de Martín. Sí. ¿Qué tiene? ¿Cuánto Martín? Nueve meses. Nueve meses. ¿Se quedó en Alemania? No, está con la abuela. Porque ya les decía yo ayer que es una invitada colombiana, pero que hace ratico se fue a vivir a tierras alemanas y desde allá surge, digamos, toda esta iniciativa que hoy viene a contarnos, pero además a respondernos un montón de dudas que tenemos con respecto al tema. ¿Qué es Kukiluk? Kukiluk es una empresa que está creada en Alemania. Hoy es posible tenerla aquí en Colombia y lo que hacemos a través de Kukiluk es crear experiencias para los niños y para las familias a través del arte y que como resultado esto es un trabajo emocional para los niños y para los padres de familia. Uno diría que es porque tiene un look muy cookies. Pero ¿qué significa el nombre? Kukiluk viene del alemán. Es Kunst, que es arte. Kinder, que son niños. Y Look, que es la nueva mirada al arte de los niños a través de la inteligencia emocional. Esa es la propuesta que se trae a través de Kukiluk. Bueno, y Gloria vino a Colombia entre otras muchas ocupaciones para dictar una conferencia este próximo fin de semana. ¿A qué horas es? El domingo a las 2 de la tarde. Ya les vamos a contar en qué evento, en qué lugar, de qué se trata porque es una feria dedicada a la familia, a las madres gestantes, en fin, todo que ver con nuestro público. Dedicaremos el final del programa a hablar de ese tema, pero lo que quiero traer acá, presentándola como la conferencista de este día, es su charla llamada Una manada emocionalmente inteligente, que es nuestro tema de hoy, para introducir nuestro tema de la educación o la inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Qué es eso de la inteligencia emocional y por qué últimamente cobra como tanta importancia? Bueno, la verdad, el término de inteligencia emocional lleva buen tiempo, lamentablemente, para nosotros en el país, creo que, y en América Latina en general, creo que ha sido un concepto que ha tardado mucho en llegar. La verdad, el tema de inteligencia emocional empieza a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. En 1900, cuando empiezan a distinguirse el tema de la inteligencia y el tema de la emoción como dos cosas separadas, ¿no es cierto? A partir de ese momento, también la neurociencia hace sus aportes y digamos que la gran popularización del tema de la inteligencia emocional a nivel mundial se da más o menos hacia 1997, que es cuando David Goleman propone pues ya todo un tema de desarrollo teórico alrededor del tema. Entonces, la inteligencia emocional no es más que el tema de cómo reconocer nuestras propias emociones y sentimientos, las emociones de los demás, tener una motivación y cómo eso también implica las relaciones emocionales y la relación de la vida. ¿Qué es tan fácil? Reconocer nuestras emociones, reconocer las de los demás y vaya, hágalo pues. Sí, habla de reconocimiento de las emociones de uno de los demás, la motivación y las relaciones en general, cómo mantener las buenas relaciones. ¿Qué hay que hacer para lograr eso? ¿Qué competencias se requieren o qué necesitan tener nuestros hijos para alcanzar eso que todos hemos soñado y que muchos seguimos en la búsqueda? Sí, cuando hablamos de competencias emocionales están hablando básicamente de cinco temas. Tres que tienen que ver mucho con la parte de introspección o intrapersonal y dos que tienen que ver con la parte interpersonal. Entonces, cuando hablamos de esas competencias que tienen que ver con uno mismo, entonces estamos hablando de la autoconciencia que es supremamente importante para lo que veíamos ahorita en el video de reconocer quiénes somos, cómo somos, qué emociones tenemos, cómo nos llegan y cómo las canalizamos, por ejemplo, la conciencia emocional, todo el tema del autoconocimiento también de mis fortalezas y debilidades como persona y el tema de la confianza con uno mismo, ¿cierto? Que tan seguros estamos de hacer las cosas y de ir por la vida haciendo nuestros propósitos de vida. Entonces, está todo el tema del autoconciencia. El otro tema es la autorregulación que mal se ha planteado como la represión de las emociones y no vamos a hablar de represión de las emociones porque todas las emociones de por sí son legítimas, o sea, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco, la alegría, todas son legítimas y cumplen una función vital para nosotros como seres humanos. ¿La represión se puede asociar a cosas o actos cotidianos como los hombres no lloran, o eso no vale la pena, o no llore por bobadas? Culturalmente, esos son como señales de que tratamos de reprimir las emociones cuando en realidad las emociones deben ser canalizadas, gestionadas, controladas y en algunos casos nos permiten también motivarnos hacia ciertas acciones, ¿no es cierto? Entonces, el tema del autocontrol o la autorregulación no es reprimir realmente el sentir emocional, sino realmente gestionar y darle control, darle canalizarlos realmente. Y el otro tema que es muy importante es el tema de la automotivación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo utilizo mis emociones para lograr mis propósitos de vida? Entonces, ¿cómo me tomo los recursos para poder lograr lo que me planteo como mi propósito de vida? O sea, ¿de dónde tomo yo esos recursos de mis emociones para lograr lo que quiero? Todo que ver con el video que teníamos al inicio. por eso le decía Mónica, me toca, porque pienso que en algún momento uno tiene que realmente autoconocerse, tener autoconciencia de quién es uno, saber sus debilidades y fortalezas y tener todo ese tema de la automotivación, ¿no es cierto? O sea, ya que sé quién soy, cuáles son las emociones y cómo las gestiono, también cómo utilizo todo ese bagaje para lograr también mis propósitos de vida. ¿Puede ir uno, Gloria, antes de estar con nuestra llamada, trabajando esa inteligencia emocional paralelamente con los hijos y uno solo o primero tiene uno que hacerse su trabajo, su regulación, analizarse para después empezar con ellos o puede hacerse de manera simultánea? Mucha gente esto lo coge por sorpresa y no sabe qué hacer. Si eso lo hace de manera independiente, crecieron. Ese estado, sí, ese estado ideal de que yo me preparo como papá para poder educar a mis hijos en inteligencia emocional, eso no se da porque lamentable lamentablemente, como les digo, en nuestra cultura no estamos familiarizados con ese tipo de crianzas, ¿no es cierto?, educación emocional. Entonces, hoy por hoy el llamado es a que los papás de alguna manera se reeduquen emocionalmente para que puedan educar al mismo tiempo a los niños. Muy posiblemente a ellos, cuando sean padres, sí les pase. Sí, puede que la generación que siga así. Nosotros nos orientamos, habrán hecho un camino, un recorrido, tendrán un recorrido emocional bastante fuerte y lo suficientemente poderoso para poder acompañar a sus hijos desde el comienzo. Bueno, pero entonces esas tres competencias emocionales de las que les hablaba, todo el tema de la automotivación, la autorregulación y la autoconciencia dependen de uno, ¿no es cierto?, pero hay otras competencias que ya no son solamente de uno, sino que nos ponen en relación con los demás y es el tema de la empatía y las habilidades sociales y yo pienso que no estaría equivocada en decir que necesitamos un mundo más empático, un mundo que se ponga en los zapatos del otro ante las situaciones para poder pensarnos dos veces cómo reaccionar ante los eventos. Entonces, cómo realmente la empatía se vuelve una competencia fundamental hoy por hoy para realmente trabajar en equipo en las organizaciones, para tener relaciones de armonía con los hijos. A veces los papás somos faltos de empatía con sus estados emocionales, con sus propios procesos de desarrollo en la etapa en la que están. Entonces, es cómo el mundo necesita seres más empáticos y creo que la UNESCO también así lo plantea. Una de las competencias que se esperan de los profesionales a futuro es el tema de la empatía porque facilita todo el tema del desenvolvimiento profesional de las personas. Y el tema de las habilidades sociales no está de más decirlo, también es la capacidad que tienen las personas para crear sinergias. Qué tan rico cuando en una organización o incluso hablamos de la casa, aprovechamos las sinergias del hogar, ¿no es cierto? Que este sabe hacer aquel, este hace lo otro, entonces nos complementamos y hacemos cosas juntos. Esto, la inteligencia emocional, Leo, yo creo que podríamos decir que es el inglés del futuro. Eso es lo que hay sinergólogo. Usted no lo tiene, está afuera. Vamos a ir a la línea 268-6033, ahí está Luz Marina, mamá de Samuel y Valeria. Luz Marina, bienvenida, ¿cómo vas? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Súper ese tema que están tratando con los papás, porque realmente yo tengo dos hijos, o sea, es complicado porque Valeria tiene 12 años y inició otra vez con Samuel Alejandro, entonces para mí eso, eso es prueba, o sea, esas circunstancias porque son dos etapas como diferentes de la vida de mis hijos, entonces Valeria creo pues como en un ambiente muy familiar y Samuel Alejandro está viviendo como otras experiencias, prácticamente estoy volviendo a ser mamá. Sí, claro, pues después de tanto tiempo, además que con cada hijo nace una nueva mamá, no es la misma mamá. Sí, todos los hijos traen su propio bagaje, aprendizaje para los papás. Y plantean sus propios retos. Además, porque bien diferentes son en la crianza y en las edades. En todo. Muchísimas gracias por participar, yo creo que la idea es que entre todos tomemos nota para que solucionemos o encontremos por lo menos el camino a recorrer para que empecemos. Porque hablamos de una manada emocionalmente inteligente, ¿cuál es la importancia de hacerlo en equipo o en manada? Claro, a ver, yo hablo de manada porque me parece un término mucho más incluyente a los esquemas de familia que hoy encontramos en la sociedad. O sea, ya el tema de familia de mamá, papá e hijos sigue siendo predominante, pero yo pienso que vale la pena rescatar que hay otras estructuras familiares que también vale la pena incluir en el tema de la inteligencia emocional y por eso prefiero hablar de manada. O en el caso particular mío, por ejemplo, que todo el tema de mi embarazo y de mi lactancia y de mi vida es en Alemania, pues mi familia se encuentra toda aquí en Colombia, pero en Alemania yo me encuentro con mi manada que son mis grandes amigos que me acompañan también en el crecer allá. Entonces, me parece mucho más correcto hablar de manada porque no necesariamente es la estructura básica de mamá, papá e hijos, sino que hay una infinidad de esquemas de familia hoy por hoy que merecen ser consideradas. Y ahora, ¿por qué decimos que emocionalmente inteligentes? Es porque se requiere que este proceso de educación emocional se haga desde la familia y desde las aulas. O sea, no podemos esperar profesionales que tengan las competencias emocionales si no educamos desde los hogares y los colegios en educación emocional. Entonces, me parece supremamente importante que se haga desde el hogar, inclusive antes del colegio. Desde la familia, desde el hogar y desde el embarazo y desde la laxancia. Sí, porque incluso... Porque ahí, de menos la inteligencia emocional juega un papel vital. Está demostrado que todo el tema de las emociones impactan incluso desde la gestación, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena decir que cuando yo hablo de que la inteligencia emocional debería considerarse... Tú me hacías una pregunta ahorita de si eso se hace a la par o me educo yo y después educo a mis hijos. Yo pienso que es un ejercicio que hay que hacer a la par, ¿no es cierto? Y que si uno pudiera tener la oportunidad de decidir cuándo empezar a educarse emocionalmente para los hijos, debería ser desde la gestación. Desde la gestación y cuando hablo de gestación no hablo solamente de la mamá. O sea, la mamá no solamente de educar sus emociones para, digamos, evitar causas o consecuencias sobre el niño, sino también ese papá, ese abuelo, ese tío, esos amigos que acompañan todo ese proceso de gestación de ese bebé que viene en camino, deberían estarse educando emocionalmente para todo lo que viene porque no es solamente recibir el bebé, sino que viene la lactancia, viene la crianza que también exige todo el tema de la inteligencia emocional. Voy a volverme un poquito al tema... Ah, hay llamada, vamos primero a la línea. Vamos a llamar, llamas, es papá, Omar, papá de José Alejandro, punto para los papás. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, Omar, contanos, ¿cuál es tu experiencia, tu pregunta? Bueno, yo soy papá de corazón, que esa es otra cosa que creo que es importante, es saber que dentro de todo ese papel de papá de corazón va a llegar a nuestro hogar una persona que dentro de su historial no tenemos absolutamente ningún conocimiento, pero es precisamente esa inteligencia emocional la que nos lleva va a primero tener empatía, empatía con esa persona que está llegando a nuestro hogar, tener la habilidad y la conciencia de conocimiento de sí mismo en este caso, pero hay algo que dice Daniel Goleman que lo he podido escuchar y leer en varias oportunidades y es, el cerebro de un niño está direccionado y está diseñado para observar a los demás, entonces, importante, importante que la inteligencia emocional la tengamos nosotros y Leo, como decía hasta ahorita, yo, ¿será que me diseño yo mismo o será que inicio yo con este proceso? Yo no quería ser papá y en algún momento tomamos la decisión de ser papás, entonces, ¿qué hacemos para y cómo hacemos para enseñar la inteligencia emocional? En este caso, por ejemplo, José Alejandro, ayer le decía a la mamá, mamá, estoy enojado con mi papá, no me presta atención. Cosas como esas son las que te descrestan y te dicen, vamos por buen camino con el tema de la inteligencia emocional con el niño. Muchas gracias. Omar, gracias a ti por el aporte, por la participación y claro, pues es como la pregunta del millón, ¿cómo les enseñamos inteligencia emocional o cómo la desarrollamos o cómo los educamos emocionalmente? ¿Cómo le apuntamos a esto? Este papá ha dicho la clave y es que los niños aprenden por imitación y no hay mejor factor de educación que el ejemplo, entonces yo pienso que cuando los papás dan ejemplo, los niños aprenden de una manera muy fácil, entonces cuando yo tengo unos papás que son capaces de reconocer qué emociones sienten, cómo las manejan, cómo las gestionan, cómo las canalizan y qué hacen con eso, entonces pienso que los niños y cómo las expresan, pues porque lo importante es también la expresión emocional, entonces cómo los niños cuando ven que hay papás que son expresivos emocionalmente y que saben controlar y regular sus emociones, ellos aprenden de alguna manera desde el ejemplo a también gestionar hasta llegar al punto de que el niño le dice estoy enojado con papá porque no me presta atención, eso quiere decir que el niño tiene un claro conocimiento de que está enojado, el por qué está enojado y que realmente le está dando una gestión a esa emoción inclusive al expresarla. Y le pasa una cacheta al papá porque queda un... Pero es que eso iba a decir yo, en este caso, en ese caso puntual donde hay una rabia, una emoción no placentera, como se llama ahora, pero uno ve a hablar a Miguel Ángel y eso se nota y se agradece y se admira. Lo que pasa es que en el caso de Miguel Ángel lo que se observa es un niño que ha desarrollado su inteligencia emocional posiblemente con mucha anterioridad a la edad que tiene porque es un niño que se conoce, que conoce sus emociones cuando le llegan, cómo le llegan y cómo las gestiona. Él dice cuando yo me siento aburrido, cuando me siento enfadado, tomo mi violín. Entonces, bien sabemos que el violín es el canal que utiliza él para gestionar esas emociones de desagrado, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace ese trabajo como papá desde tempranas edades es muy reconfortante ver en la edad de Miguel Ángel 12 años que las gestione de esa manera, ¿no es cierto? Ese es el resultado de ese trabajo bien hecho. ¿Qué pasa cuando papás con hijos ya de la edad de los de Leo o de la edad de Miguel Ángel, bueno, que por ahí se van pareciendo, papás un poco ya más grandes que muchos nos ven y nos siguen, incluso abuelos, cuyos nietos ya van un poco adelante y no le han hecho conciencia de este tema de la inteligencia emocional o antes no le han prestado atención, no le han parado bolas, ¿todavía están a tiempo? Nunca es tarde, yo pienso que nunca es tarde para empezar a plantearse en los hogares que hay que conocernos mejor, sobre todo en las edades por ejemplo de tu hijo de 12 años que es el mayorcito, yo pienso que todavía hay mucho por hacer, sobre todo para evitar lo que veíamos en el video, personas adultas que han tomado decisiones a falta de él, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que cuando hay la posibilidad todavía de hacerlo, hay que hacerlo y es nuestra responsabilidad como papás que en cualquier momento tomemos la decisión, yo elijo desde este momento educar a mis hijos emocionalmente, así implique rediseñarme personalmente porque muy seguramente eso es lo que va a pasar, que me voy a tener que rediseñar yo como persona para también educar desde el ejemplo al niño que ya posiblemente eso es lo bueno es inteligencia emocional, nos podemos ir renovando y reinventando también de moda esa palabra pero es así y hay ejercicios muy prácticos que hay que hacer en la casa, yo ahorita cuando hablabas de la tecnología yo también decía en las casas hemos perdido un montón de elementos pedagógicos que servirían para este tipo de cosas el juego por ejemplo el juego en familia el compartir en las mesas de comer el tema de los cuentos hay muchas cosas que se han perdido el salir a la calle a jugar con los niños o sea todas las habilidades sociales que un niño puede desarrollar a través del juego en la calle con sus compañeritos son herramientas que se han perdido y se han perdido porque lamentablemente la tecnología yo no soy antitecnología pero pienso que le hemos dado un mal uso a la tecnología y un desmesurado uso también porque es que uno ve los niños hoy conectados por todos los lados a las pantallas y el tema de la sociabilidad donde quedó o sea yo como puedo aprender a ser empática con mi par si yo no tengo momentos de compartir con mi par de acuerdo este tema mejor dicho da para dar y convidar y apenas empezamos como decíamos recientemente a hablar de ello cosa que ya es un gran adelanto y por eso estamos aquí en paso a paso dándole duro al tema de gestión emocional al tema de inteligencias múltiples de inteligencia emocional en fin temas que han sido recurrentes acá en el set nos vamos a ir al corte volvemos entre otras para hablar del evento en el que va a estar Gloria que seguramente muchos quieran participar y para que conozcan además de que otros temas se hablará allí ya volvemos Hola soy Margarita María Gómez soy la esposa de Federico Gutiérrez y la mamá de Emilio y de Pedro desde hace tres años y medio se presentó esta gran oportunidad de trabajar por las familias de Medellín mi pasión siempre han sido los niños y la familia porque estoy convencida de que la familia es el núcleo transformador de la sociedad por eso acompañamos a los padres de familia de nuestra ciudad con herramientas de crianza basadas en la disciplina positiva para que ustedes sepan y conozcan más acerca de todo nuestro trabajo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba tejiendo hogares en Facebook Instagram y Twitter Estás viendo Paso a Paso Y comida nos sigan con Emilio en nuestro Mamarazzi volvemos a paso a paso y de una vez a la práctica y con ella presentamos a quien ingresa a nuestro set Nelson Restrepo Nelson, bienvenido a nuestro paso a paso, director de Ser Mamá y papá de Emilio y Valeria buenas tardes, ¿cómo están? y además de director de Ser Mamá creador, fundador y gestor del festival Creciendo Juntos Creciendo Juntos Colombia que será este próximo fin de semana en el tesoro, razón por la cual también está Gloria presente en Colombia contemos un poco que va a ser el evento el festival Creciendo Juntos es un evento que montamos pensando en esas gestantes y lactantes que digamos que no se les tiene mucho en cuenta en los eventos, en que sentido los eventos siempre se hacen pensando en ellas pero termina siendo un evento de niños más grandes, entonces este festival está dirigido totalmente a ese público, tenemos desfiles de moda, tenemos olimpiadas de gateadores el domingo tenemos algo muy especial que tenemos unas conferencias desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde con especialistas en diferentes áreas Gloria es una de ellas que nos va a acompañar en su conferencia digamos que todo eso está dirigido a ese público de padres ¿qué otras conferencias va a haber? ya supimos la de Gloria que es la manada emocionalmente inteligente a las 10 de la mañana tenemos una conferencia muy muy linda mitos y relaciones del embarazo con Carlos Alberto Mejía tenemos, seguimos con una de alimentación complementaria oiga, usted es un barraco llevar a Capeto allá aquí no lo hemos podido traer sí, ha sido difícil y a mi María tenemos una porque es domingo ah sí, es porque el domingo no, y no está viajando lactancia, una lactancia con Liliana Umaña que nos acompaña desde Bogotá Gloria que la trajimos de Alemania no fue fácil traemos Beatriz Restrepo mucho muy reconocida en la ciudad por germinar nos acompaña y la doctora Diana sí, Beatriz nos ha acompañado sí, Beatriz nos ha acompañado varias veces y el desfile de modas que tenemos una gran presentadora del desfile Mónica nos va a acompañar en el desfile menos mal siquiera la ha podido conseguir porque aquí no nos ha desfilado no, es que no voy a desfilar voy a la presentadora diga que no le he presentado está bien la olimpiada de gateadores la gente se puede inscribir ¿a qué horas es eso? tenemos dos horarios teníamos nada más los domingos de 11 a 1 y de 2 a 4 pero tenemos demasiado niños y abrimos un horario nuevo mucho participante el sábado de 2 a 3 y media todas esas descripciones las pueden ver en la página creciendojuntos.com.co tenemos, no sé ya no nos caen más gateadores pero vamos a hacer la forma de ampliarlo un poquito está muy sí, va muy bien Gloria, detengámonos un poco en el tema de la conferencia como para no cerrar nuestro tema quisiéramos hacer 10.000 programas sobre esto porque realmente manda la parada en el tema de educación y de crianza pero quienes quieran ampliar pues la conferencia el próximo domingo ¿qué otros temas vas a abordar allí? bueno básicamente se van a tocar el tema de la inteligencia emocional enfocada a esos públicos a los más gestantes y lactantes y a sus manadas que son las que los van a acompañar en esas etapas tan importantes vamos a tocar el tema de por qué hay tanto movimiento emocional en esas dos etapas qué es lo que pasa cuáles son los factores que hacen que una mujer cuando está gestando cuando esté lactando está emocionalmente movida cuáles son esos factores eso es un punto clave y vamos a tratar de también hacer como un poco cómo esa manada va a participar dentro de cada rol dentro de por ejemplo soy abuela soy tío soy amigo cómo voy a apoyar a esa mamá para que emocionalmente pueda estar de alguna manera estable en sus procesos y de una manera muy respetuosa entonces vamos a abordar el tema desde cuáles son las emociones que se suscitan por qué estamos más susceptibles a esos cambios emocionales durante esas dos etapas y cómo las manadas deben acompañar esos procesos desde el respeto y desde todo el apoyo emocional que hay que darle a la mamá hay también Gloria hay algo de lo que tú eres experta es la comunicación no verbal porque es que a nosotros o a muchos nos tocó ah pero es que habla es que si usted no habla no le podemos ayudar no le podemos resolver si se queda callado y muchas veces ni el papá o los hijos no están en capacidad de hablar por la misma emoción que estén sintiendo mira la comunicación no verbal y el tema de la inteligencia emocional tienen un puente y es la empatía y la empatía es la competencia emocional que permite leer esa comunicación no verbal del otro es que yo no necesito que el otro me diga ve ayúdame con esto o yo prefiero hacerlo a mi manera o déjame que yo quiero seguir mi intuición que es lo que a muchas mamás les pasa que tienen la intuición de un ejemplo suelto quieren hacer la lactancia de una manera pero resulta que en su manada encuentran mil consejos y en internet encuentran otros y a la final la mamá se encuentra en un momento en donde y qué hago y terminan a veces incluso sintiéndose mal las mamás no es cierto entonces cómo leer desde la empatía el estado emocional de la mamá cómo ser empáticos al entender que tiene unos cambios hormonales tan fuertes que posiblemente son esos la causa de su irritación por ejemplo Nelson hay que inscribirse para esas conferencias ok el evento de entrada libre lo vamos a revisar en el set el centro de eventos del tesoro en toda su extensión muy interesante porque el tesoro nos presenta parquearios gratuitos digamos que es muy 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 cómodo para todo el mundo el evento de entrada libre algunas de las conferencias tenían costo pero realmente las estamos generando a través de nuestra web las personas se registran les entregamos las boletas y no tienen ningún costo ninguno de los eventos es entrada libre pero hay que registrarse www.creciendojuntos.com con esos invitados todavía hay cupos para la conferencia por algunas no la de Gloria Andrés está llena la de Capeto pues más aún pero la otra son seis conferencias excelentes todos los profesionales son digamos de primera línea en su experticia entonces creo que va a ser muy bueno también hay página en Instagram cierto sí creciendo juntos col en la página de Instagram ahí está toda la programación todos los eventos y pues bien esperados los horarios las madres que van a desfilar son madres gestantes lactantes gestantes lactantes y sus bebés estamos sábado 25 de 2 a 6 y media y domingo de 10 a 6 y media el domingo adicionalmente tenemos gimnasio para gestantes de las 9 de la mañana bueno un evento completo se me queda una última pregunta Gloria quienes quieran acceder a Cookie Look ¿cómo lo hacen? por la página web lo tenemos www.cookielook.com también estamos en Instagram también nos pueden buscar y tenemos también nuestra página de Facebook Cookie Look ajá Cookie Look muy bien con Skindalook muchísimas gracias a ustedes por la invitación que si vieron la camiseta de Miguel Ángel yo sé que muchos se van a quedar antojados ojalá hayan visto el programa y estén atentos ahí pues sí entren indaguen y pues empiecen desde ya a brindarle herramientas para que los hijos se eduquen en emociones de ese tema seguiremos hablando mañana será un complemento de qué está haciendo esta administración por educar a nuestros niños emocionalmente en las aulas y por supuesto en los hogares chao chao feliz resto de tarde muchas gracias por estar acá los esperamos chao 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 nos vemos ¡Gracias a todos! ¡Gracias!